Construir el Hospital Regional de San Gil pasó de costar 23.800 millones a 49.100 millones de pesos. Así lo dejó claro el secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez Cancino, dentro de la reunión que convocó para este martes 15 de septiembre la Contraloría General de la República. Durante su intervención, el funcionario departamental informó que la obra, suspendida el 28 de noviembre de 2019 tras concepto de noviabilidad del Ministerio de Salud, se encuentra en un 11% de ejecución. Según el secretario, en sesión de la Asamblea Departamental, realizada el 29 de julio pasado, la obra se reiniciaba en dos meses, es decir, el 29 de septiembre. Sin embargo, según los compromisos adquiridos, apenas el 25 de septiembre presentaría el informe de interventoría y el 9 de octubre la actualización del proyecto al 100% con la debida justificación de la segunda fase, para que el Ministerio de Salud emita el concepto correspondiente luego de dos semanas de erradicado el documento. Augusto García, Subdirector de Infraestructura del Ministerio de Salud, pidió a la gobernación que presente dentro de los ajustes el presupuesto total de la obra, que incluye además la parte eléctrica y obras de urbanismo, y no solo el presupuesto del contrato 490 que las excluyó, razón por la cual fue devuelto cuatro veces, porque se debe garantizar que se entregue a los cerca de 150 mil habitantes de la región un hospital terminado y evitar así que se convierta en un elefante blanco más en la región. Ahora, la gobernación de Santander debe incluir en los ajustes al proyecto de dónde saldrá la plata para cubrir los costos adicionales de la obra, porque el Ministerio de Salud no dispondrá de más recursos para ello, es decir, hay que buscar cómo se financiarán los 25 mil millones que faltan, que pueden salir de regalías o de locata. El Contralor Departamental, que también hizo presencia en la reunión, aseguró que se perdió la inversión de los estudios y diseños, por lo que se inició una investigación al ente diseñador que fue contratado por la anterior administración del hospital. El alcalde de San Gil, Hermes Ortiz, se comprometió a agilizar la renovación de la licencia de construcción tras petición hecha por Jorves Buitrago, director del hospital, y fue claro en solicitar un estudio técnico y de inversión para el traslado de las servidumbres de alcantarillado y acueducto del municipio que no pueden estar en el área del proyecto. Es así que para el próximo viernes 18 de septiembre se realizará una mesa técnica entre el hospital, Acuazán, el contratista y la interventoría, y el 25 de septiembre se reunirá la alcaldía, Acuazán y la gobernación para definir las gestiones necesarias para resolver las situaciones que surjan de dicha mesa técnica. Mientras tanto, para mitigar la proliferación de zancudos en el lote, se realizaron zanjas para drenar el agua. La dotación del hospital quedó como petición de la ciudadanía y se aclaró que para ello es necesario un nuevo proceso de contratación. La veeduría y la comunidad deben hacer seguimiento al proyecto y el próximo 15 de octubre la Contraloría General de la República convocará a un primer seguimiento.